... Nos comunicamos con una persona que, la verdad que nos honra con su presencia, está a través del teléfono, obviamente, y me refiero a Atilio Borón. Buenas tardes, Atilio, muchas gracias por conversar y tener un tiempito para nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto. Y bueno, y mirando con un poco de, a veces de esperanza y otras veces de preocupación, nuestro continente. De esperanza tal vez a partir de lo que empezó a suceder en Chile, lo que sucede en Perú, aunque uno tiene la impresión de que viene el tema un poco complejo a partir de las internas y de las pujas de poder dentro del espacio gobernante, que es un flamante espacio gobernante. ¿Usted cómo está viendo esta situación? Y le quiero preguntar, para no alargar mucho, por estos dos ejemplos continentales que están muy cerca nuestro, para no alargarlo y no quitarle mucho tiempo. Está muy bien. Espera, vamos por lo de Perú. Primero, bueno, me parece que es evidente que una situación como la peruana, en donde se ganó una elección de manera muy ajustada en una segunda vuelta, luchando contra todos los elementos del estadismo, bueno, difícilmente podía transcurrir así con mucha tranquilidad, ¿no? Pero ciertamente una situación como esa se presta para que haya mucha discusión, mucho forcejeo, mucha pelea, incluso en una coalición muy amplia, por lo cual es razonable esperar que haya algunas líneas que no son totalmente coincidentes en algunos de esos temas, ¿verdad? que hacen a la gestión de Pedro Castillo. Pero me parece a mí que lo logrado en Perú, mucho de que este hombre haya podido quebrarle la mano a toda la componente de la oligarquía peruana, apoyada por los medios de comunicación, de una manera tremenda, me parece a mí que es una gran noticia, más allá de que, evidentemente, es un gobierno heterogéneo, como son todas las coaliciones en todo el mundo, no solamente en América Latina, en Perú o en Argentina, de verdad, si uno mira las coaliciones, por ejemplo, en países como Alemania, para poner un ejemplo extremo, ¿verdad? Se habla mucho allá de la gran coalición o las grandes coaliciones, bueno, bueno, siempre hay discusiones muy fuertes, ¿no? ¿Por qué? Que se sabe, la coalición formada por los verdes, los del demócrata y el gobierno independiente, el gobierno es lo mismo. Así que, me parece a mí que lo de Perú, de alguna manera, refleja eso mismo con los problemas que tiene en Perú, que no hay en Alemania, de que tiene una derecha absolutamente fanatizada y dispuesta no solamente a impedirse el castillo, el gobierno es, inclusive, amenazando con matarlo, cosa que la señora Merkel no tiene que amenazar este peligro, ¿te das cuenta? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Yo creo que, digamos, cauteloso optimismo en relación a cómo se están estabilizando las cosas en el Perú. Por poco que haga castillo, por poco que haga castillo, ya va a ser mucho. Creo que más vale que tengamos eso muy claro en la cabeza. Por poco que haga, él, eso va a ser de todas maneras algo muy importante y va a ser mucho. Por ejemplo, supongamos que, bueno, no puede avanzar mucho en la estatización de algunos sectores de la minería del cobre, que él tenía pensado, pero, bueno, el solo hecho de que pueda poner en marcha un proceso de reflexión acerca de qué se hace con las riquezas mineras del Perú, ya es un avance extraordinario. Y, además, la victoria de Castillo a nivel continental terminó siendo la lápida del Grupo Lima, ¿no? Absolutamente. Para nosotros, a ver, que había todo acá, una discusión, el Grupo de Lima, el Grupo de Lima, lo disolvió el canciller del Perú en una maniobra ejemplar. Héctor Veja, le dijo, está disuelto, muerto y sepultado y potrefacto. O sea, que realmente me parece que eso es importante. Lo mismo que la inmigración de Castillo, que tiene mucho interés en potenciar la reconstrucción de la UNASUR. Esto es música celestial para nosotros. ¿Se da cuenta? Así que. Y hay que tener paciencia y no pensar en que Castillo hace lo que quiere y puede hacer lo que quiere porque tiene una pequeña cuota de poder. El grueso del poder sigue estando en mano de las fracciones capitalistas, de la identidad mediática, de los bancos, de los capitales franjeros, la embajada, todo eso está en contra de él. Doctor Borón, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Bien, yo le digo doctor porque es uno de los eminentes científicos de este país de las ciencias sociales como ninguno. No, es verdad, acá la familia, el cariño hace que una vida de estudio, de investigación y de escribir cosas se convierta en más o menos como un cuñado. Pero... Yo soy militante, me gusta más que me llame así. Muy bien. Militante como ustedes, por las buenas causas, nacional, populares, socialistas, eso soy yo. Gracias. A ti, Leo. No, por favor. Sí, dígame. Quiero ir a un paradigma que yo vengo siguiendo hace unos años que es el de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Me interesa muchísimo que comparta con quienes nos escuchan y con nosotros porque vamos a aprender qué mirada tiene de tamaño país y de tamaño hombre, ¿no? Bueno, yo empiezo, Dios te sabe que mi exilio transcurrió fundamentalmente en México, ¿no es cierto? Y a ocho años. Así es. Y tengo un amor muy grande por ese país y su gente y su pueblo y un respeto enorme por la cultura mexicana e incluso por los grandes hechos de la política mexicana. Partamos de esta base. México es para Estados Unidos el país más importante del mundo. A ver si... Partamos... Porque si eso no queda claro, todo el razonamiento se viene abajo. Y cuando yo digo esto, estoy simplemente refiriendo infinidad de declaraciones, de informes, de documentos elaborados por el Pentágono en el Departamento de Estado en donde dicen, bueno, hay ciertas cosas que se pueden tolerar en otros países, ¿verdad? Pero que son absolutamente intolerables en México porque México es el talón de Aquino y de Estados Unidos. Es que el pensamiento político y estratégico del Pentágono es nosotros somos un país protegido por dos grandes mares, el Atlántico y el Pacífico, libramos una segunda guerra mundial y en donde no se disparó una bala en el territorio continental de Estados Unidos, ¿verdad? tenemos la frontera del norte totalmente controlada por el Canadá, hoy por hoy Canadá es el estado 51, ¿verdad? de la Unión Americana, el problema número uno nuestro es México porque es México y es Centroamérica, el Triángulo Norte, es el Caribe, todo eso. Entonces, los márgenes de acción que tiene López Obrador son realmente muy, pero muy acotados y a mí me parece que el hecho de la declaración que él hizo a propósito del nuevo aniversario del nacimiento de Bolívar es una declaración extraordinaria teniendo en cuenta desde dónde la hace, desde qué país la hace y bajo qué condiciones la hace. Cuando el tipo dice no más doctrina monro y no más intervencionismo, no más bloqueo, no más injerencismo, etcétera, es una declaración muy valiente que realmente les confesan y les sorprendió. Ahora, ¿está haciendo una revolución? No, digo, ¿está haciendo un gobierno en donde está cambiando unas cuantas cosas, está revirtiendo un proceso en donde había una corrupción fenomenal en el Estado mexicano coludida con los intereses extranjeros, etcétera, pero los avances que se ha venido haciendo, que se ha dado a llamar la cuarta transformación son importantes, una gran inversión en combate a la pobreza, una inversión en la educación muy fuerte, una recuperación de cierto grado de la autonomía nacional en algunas industrias estratégicas como Pemex, por ejemplo, pero todo muy, muy cuesta arriba, tiene mucha más dificultad de él que la que tiene cualquier otro gobernante de América Latina para hacer una política así de transformación, una política revolucionaria de la reforma radical, muy difícil en ese país porque además está penetrado por la magia norteamericana, por los vendedores de armas de los Estados Unidos, ya ven que el último incidente es ese, de los peoradores, le está exigiendo al gobierno de Estados Unidos que de alguna manera limite la actividad de las empresas productoras de armas que están vendiendo pero de una manera salvaje armas de todo tipo a través de la frontera y Estados Unidos no le presta la menor atención, entonces es un gobernante que tiene que actuar, yo le diría casi, es como un boxeador que sube al ring y una mano la tiene atada en la espalda. Ahora, Atilio, a mí de todos modos he visto un cambio de actitud ahí que me llamó muchísimo la atención después de prácticamente 70 años de PRI y su continuidad, ¿no? Claro. ¿Cómo adjetivamos, cómo calificamos el puente que armó con Cuba en estos días en México? Yo creo que eso hay que inscribirlo en lo que es una tradición mexicana en materia de política exterior que el PRI supo tener en sus mejores años, que después el PRI lo que pasó con el PRI es que después se fue conservatizando se convirtió en un partido de la derecha, ¿no es cierto? Pero el PRI en la época de Lázaro Cárdenas cuando nacionaliza la industria petrolero, los carrocarriles, las grandes inversiones, etcétera, e inclusive en los años posteriores, yo diría el PRI hasta 1976, ¿no es cierto? Cuando termina el periodo de gobierno de Luis Echeverría. Luis Echeverría que fue un presidente que propuso en el marco de la UNESCO junto con un montón de países del tercer mundo la creación de un nuevo orden informativo y comunicacional internacional, o sea, para combatir todo este aparato fenomenal de fake news y de oligarquías mediáticas que desinforman y envenenan el alma de nuestros pueblos. Y propuso también un código de conducta para las empresas transnacionales en sus inversiones en el tercer mundo. O sea, fue un presidente que realmente trató de avanzar en una línea de autonomía nacional y apoyo a Cuba y todo lo demás. Después aquello que vino abajo, ¿verdad? No lo vimos que México tuvo 36 años de co-gobierno entre el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno General. A ver, en México en 1982 entra a la misión del Fondo y empieza a dirigir la Secretaría de Hacienda que es como el Ministerio de Economía de acá y recién se va de 2018 cuando llega López Obrador. O sea, 36 años, imaginemos. Nosotros los tuvimos dos o tres años y miren el desastre que hicieron. Así es. Bueno, allá estuvieron 36 años. Entonces, este gesto de López Obrador es muy fuerte porque además manda buques de guerra. Porque si uno le decía, bueno, manda buques marcantes, bueno, un buque marcante lo puede interceptar la flota de mar de los Estados Unidos o los guardacos americanos. Claro, lo pueden interceptar. No ha sido un buque de guerra, ¿verdad? Porque usted tiene una inmunidad que hace que no sea absolutamente posible de ser interceptado. O sea, el mensaje fue muy claro, le voy a mandar estas cosas a Cuba a como de lugar y sin que nadie lo pueda interceptar. Y me mandó tres barcos y eso es muy, muy importante para un pueblo que está realmente ahorchado, asfixiado por el bloqueo como el cubano. Y estoy viendo que, bueno, Luis Archer ya está a mandarme un avión o dos aviones para Cuba y yo estoy esperando en algún momento que el gobierno argentino tenga un gesto jamejando. Y sí, no me quiero hacer demasiadas ilusiones, pero digo, no estaría mal es que si México lo ha hecho, si Bolivia lo está haciendo, es que si algunas pequeñas islas en el Caribe también lo están haciendo, hay que tener en cuenta eso también, bueno, Argentina podría mandar alguna cosa, algo, digamos, para ayudar a nuestros hermanos cubanos, ¿no? Perfecto. Y lo escuchaban, lo estamos haciendo viajar por todo el continente, ¿no? No se preocupe. Está acostumbrado a eso. Pero estaba pensando que la descripción que hace de Perú, la que hace de México, la situación que se vive en Chile luego de la elección, Brasil, que también tiene un proceso político picante, que va a ser una elección ya con un candidato, con una fuerza política más organizada que la elección anterior, veo como que estamos en un periodo de transición a lo institucional. porque yo, por ejemplo, Puebla, obviamente que es atractivo, pero son declaraciones de presidentes que firman documentos a título personal. No son declaraciones de Estado o acuerdos con un criterio geopolítico, digamos, ¿no? Claro, aunque lo de México marca una ruptura, un paso de las palabras a los hechos, ¿verdad? y la verdad que sería bueno que la Argentina se moviera en esa misma longitud de onda, no sería nada malo, eso sería muy bueno. Ahora, usted sabe muy bien que el gobierno de Estados Unidos está sumamente preocupado por la presencia creciente de China y Rusia en América Latina y sobre todo en Sudamérica y bueno, han venido a apretar a Alberto y a esa ordinosa delegación porque a Brasil fueron a pasear y a tomar casacha y a disfrutar. La verdad que si Bolsonaro lo tiene en el bolsillo, que le iban a decir a Bolsonaro. Además, despedirle a Bolsonaro que el lujo hasta virizar la democracia cuando el tipo está diciendo que no hagan las malas elecciones que si de repente se le ocurre no hagan las elecciones. Digo, lo de Bolsonaro tenían que pasar por ahí para que no quedara en evidencia que vinieron, pero vinieron cinco para acá y vinieron con el presidente, se vieron con Sergio Massa, se vieron con algunos diputados, no sé, con algunos otros personeros y vinieron básicamente a apretar a Alberto, a eso vinieron. Yo espero que la política argentina no sea ante esas presiones y todas las cosas porque Estados Unidos es poco o nada lo que puede hacer por Argentina, más allá de ver las declaraciones. Yo veo leía hoy en la Nación de Clarín que los demócratas prometen ayudar, es una stupidez gigantesca, Trump no solamente prometió ayudar sino que le dio 57 mil millones de dólares a Macri, de los cuales llegaron 45 mil millones de acá. O sea, todos dicen lo mismo, el tema es quién hace realmente inversiones en serio, quién ayuda en serio, cuando llega a ese punto ahí aparece de una manera incontrastable la imagen de China. ¿Y por qué? Bueno, porque hoy China es la economía más importante del mundo y ojo, no lo digo yo, yo simplemente reproduzco lo que dice por ejemplo un tanque de expertos neoliberales como la OCDE que en todos los últimos documentos tienen haciendo la proyección del crecimiento de la economía china y ellos dicen ya que China hoy es la economía más importante del mundo porque es la primera socia comercial o financiera de 144 países lo cual algo que jamás logró Estados Unidos y segundo porque para 2025 el tamaño absoluto de la economía china va a ser mayor que el de Estados Unidos cualesquiera que sean los métodos de medición entonces ante un país que tiene está experimentando claramente una declinación de su poderío económico y que además es poco o nada porque a ver qué le podemos vender nosotros a Estados Unidos un gobierno como el de Macri que se arrastró se puso de rodillas ante Trump cuál fue el gran logro venderle 50.000 toneladas de limón eso fue todo lo que le pudo vender una genialidad perdón perdón no una genialidad del gobierno anterior perdón claro Tucumán solamente produce 1.800.000 toneladas de limón le vendieron 50.000 o sea no le vendieron nada ¿verdad? y por qué bueno porque si usted se fija creo que el estado de Florida que en la patente de los autos le llaman de Orange State el estado de las naranjas porque porque es el mayor productor de cítrico de Estados Unidos dentro de Estados Unidos entonces es como ir a venderle hielo a los estimales si el problema en Estados Unidos con la Argentina es que no tenemos nada que venderle a ellos este es el problema en cambio a los chinos tenemos que vender todo lo que producimos se lo podemos vender y a Estados Unidos nada lo que producimos se lo podemos vender y chicos al fondo de toda la discusión nos encontramos con esa realidad incontrovertible y por eso por más de que vengan y digan vamos a ayudar pero realmente no pueden ayudarnos lo que quieren es tenerlos controlados sobre todo que no entre acá Huawei y no entre la tecnología 5G de China el problema que tiene el gobierno argentino es que la tecnología de China está probadamente demostrado que es muy superior a la tecnología 5G que tiene Motorola en Estados Unidos cuando uno mira la literatura especializada queda en evidencia bueno pero vinieron acá volvió a venir este Juan González que había estado hace 6 semanas en la Argentina volvió ahora con Sullivan y esta delegación de 5 personas básicamente es lo mismo se metan con los chinos aléjense de los chinos los chinos son una dictadura son una autocracia yo espero que Fernández no sea tan ingenuo como para creer en ese canto de sirena y buscar el interés nacional argentino que hoy en día pasa por fortalecer nuestros vínculos con China más que con Estados Unidos Atilio en realidad corríjame esto arrancó hace unos meses cuando mandaron al jefe del comando sur que se fue a ver si ponía una base en la isla de los estados ¿no? claro exactamente y que después vino también Juan González que es un cubano americano por supuesto profundamente anticastrista anticubano a muerte y ahora volvió o sea están muy interesados es muy poco frecuente que haya tantos viajes salvo que ellos ven una situación muy terminal y bueno pero Estados Unidos se enfrenta esto sería para una larga charla y no tengo tiempo además creo que no es tiempo de radio dar charlas de este tipo ¿verdad? pero a ver en un telegrama nosotros durante casi 20 años digo nosotros los periodistas los analistas políticos los internacionalistas estuvimos hablando de la transición geopolítica global ¿verdad? hablando de la emergencia del mundo multipolar de nuevos equilibrios de fuerzas de nuevas constelaciones de alianzas y contraalianzas etcétera bueno la transición ya se terminó o sea el partido se terminó y el resultado es que ahora el sistema internacional se apoya en un trípode formado por tres países Estados Unidos China y Rusia y los demás miran de afuera sin tener arte ni parte en la historia o sea Europa se desintegró se desvaneció como actor político el Brexit que fue alentado por Trump fue una espocada mortal para lo poco que ya influía Europa inclusive en su patio en su antejardín es decir en Medio Oriente Japón prácticamente está confinado a ser un país muy fuerte tecnológicamente pero fue hundido porque la deuda república de Japón es dos veces y media su producto bruto no tiene ninguna influencia en su entorno inmediato en el sudeste asiático y entonces ante esa realidad Estados Unidos se encuentra con que ante Washington manejaba Francia Alemania Inglaterra España que se yo Turquía etc y ahora no maneja nada esta es la realidad y ahora se encuentra con China y con Rusia y entonces están muy desesperados por eso vienen y tratan de que Argentina no se les escape que Brasil no se les escape pero lo que pasa es que el comercio el comercio internacional va a hacer que estos países se escapen no una cuestión ideológica Atilio para no seguir sacando el tiempo una sola cosita de mi parte en unas semanas lo vamos a volver a llamar y vamos a ir por otro lado ¿qué le parece? bueno gracias bueno está bien no hay problema bueno Atilio la verdad que le agradecemos mucho la presencia del programa porque no le quiero decir que se habla mucho de multiplicidad de voces de ley de medios pero muchas veces está bueno el discurso pero hay que atender a una radio que no es de las top y bueno y compartir la información la verdad que como dijo usted es un acto de militancia que nos llena de orgullo para mí bueno yo lo espero la presión que nos seguimos muchas gracias gracias que estén bien buenas tardes saludo a toda la audiencia chao gracias gracias a la audiencia